Por favor, seamos serios, que el gobierno por lo menos mantenga las formas, porque sabemos que ellos quieren torturar al gobernador, pero por lo menos que cuiden las formas, porque como un nutricionista y un fisioterapeuta van a evaluar a una persona que tiene una enfermedad de base tan específica como el gobernador, tan complicada como el gobernador, que es el síndrome de Schurke-Strauss. Entonces, es clarísimo, no hay mucho aquí donde perderse, quién miente, quién no. Eso tanto es la desesperación del gobierno central que ha llegado a atacar incluso a la familia. Imagínense ustedes, pensar que la familia del gobernador esté atentando contra la salud del gobernador, eso es inaudito. Y por último, quién tiene secuestrado al gobernador, no es la familia, es el gobierno central en el penal de máxima seguridad, Chonchocoro. Entonces, no hay, como le digo, mucho donde perderse, aquí no hay una cuestión de una palabra contra la otra, sino no se puede atender esa enfermedad en un penal, no, por lo menos no se puede evaluar esa enfermedad en un penal. Para el mismo gobierno debería ser una prioridad para que ellos mismos estén tranquilos. Debería autorizarse la salida del gobernador a un centro especializado para que se realicen los análisis y de ahí vuelve a su lugar del secuestro. Si ellos ya han visto, el gobernador se ha quedado en Bolivia desde el principio, él no se va a escapar, él nunca se escaparía, él nunca abandonaría su pueblo, no es la actitud del gobernador. Si es a eso a lo que tiene miedo, por favor, señores del gobierno, el gobernador no es masista para escaparse. El gobernador se queda en Bolivia y si se le da la autorización para ir a un centro especializado, lo va a cumplir y va a volver al penal.